... De repente un día me desperté a la mañana y dije quiero hacer un ballet que tenga esta y esta característica que esté integrado por gente, yo rechazo el rótulo de la tercera edad por eso el ballet se llama 40-90 y que esté integrado por estas mujeres que no sepan bailar, que hayan querido bailar siempre y no hayan podido y mucho más que eso yo no sabía yo no hago casting, así que en el día hay gente más grande, más joven, gorda, flaca que tienen mayor facilidad y otras que tienen menos y se produce algo que para mí es la esencia del ballet que es la alegría Encontré un espacio donde me sentí incluida, que me dio seguridad hice muchas cosas, empecé a tener un emprendimiento propio puse un comercio, o sea, cosas que me dio el estar acá y lo que hacemos es un musical hacen tap que yo les enseño así como me veis, les enseño y bailan de todo y las ciudades son casi todas tienen alrededor de 50 y la mayor sacándome a mí tiene 83 lo que pasa es que uno de los años no los puede evitar lo que sí lo que tiene que darles es vida y entonces realmente, bueno, me preocupa darles vida y con eso me siento muy vital realmente muy dinámica y optimista inclusive para tener también un día activo completo mira, el año pasado hice un espectáculo un espectáculo que se llamó a los hechos pechos y este año como ese espectáculo tuvo mucho, mucho éxito le gustó muchísimo a la gente hice ahora una especie de continuidad de aquel que se llama a más hechos, más pechos y la metáfora sería nos animamos aquí estamos y vamos para adelante y si ustedes vienen que son más hechos aquí estamos son más pechos dale yo no tengo ninguna solista ni vale todas son bailan juntas y y poder jugar se mueren de risa se mueren de risa se desinhiben completamente y y bueno y aprenden aparecen aprendemos a ser más felices yo no voy a negar la edad que tengo son 89 años pero también sé que bueno el cuerpo se deteriora indudablemente pero las neuronas no tienen por qué deteriorarse es reírnos y jugar todo el tiempo y bailar que nos encanta bailar este es mi primer año en el ballet yo el año pasado vi el espectáculo y me encantó y dije yo quiero estar ahí las busqué las busqué las busqué hasta que las encontré y y me cambió la vida el digamos que el dilema o el interrogante no es ser joven es ser feliz acá nadie cree que es joven todo cada uno sabe si asume la edad que tiene pero también asume el derecho a ser feliz la edad que tiene ¡Gracias!